ok comienza otro día me despierto a las seis de la mañana le doy comida al gato y luego desayuno a las siete ya estoy trabajando descanso una hora en el almuerzo y termino mi jornada a las seis de la tarde supongo que debo cenar y también darle comida al gato me doy una ducha y a las nueve pm ya estoy en la cama esto pasa todos los días una vida cotidiana una vida más es aburrido estar así creo que ese aburrimiento me hace impredecible algo iracundo a veces un poco errático necesito algo que me haga sentir vivo necesito sentir emoción necesito esta sí que es una película difícil de analizar nos encontramos con este sujeto un hombre con una vida normal un trabajo normal un apartamento normal y con un problema bastante molesto el insomnio no dormir bien te hace miserable lo terrible de esta condición es que no hay una cura precisa para ello a menos que comiences a consumir pastillas para dormir las cuales son bastante adictivas y en algunos casos no hacen ningún efecto para que este hombre deje de sentir tanta lástima por sí mismo el médico le invita a un grupo de apoyo de hombres con cáncer testicular y tyler durden hace su primera aparición en una fracción de segundo esta aparición se manifiesta justo cuando el médico habla del dolor que sienten estos hombres su alter ego se alimenta de esa clase de emociones y ciertamente a quien no le gusta escuchar a otras personas que son más miserables que uno en esa primera reunión tyler aparece en un fotograma supongo que eso da cierto alivio a las penas personales y gracias a ello duerme cómodamente por primera vez en mucho tiempo pero todo se arruinó cuando una persona similar a él llegó otra persona miserable que se sentía mejor cuando otros eran aún más deprimentes que ella marla cuando marla se aleja tyler aparece por un instante otra vez este alter ego elige a sus presas cuidadosamente personas de las que podía aprovecharse en el momento que negociaron cómo dividirían esos grupos de apoyo él confirmó que marla era alguien ideal para sus propósitos tyler se manifiesta por cuarta vez cuando cae otra vez en el espiral de la cotidianidad pero en esta ocasión su presencia es prolongada casi coqueteando con el narrador al analizar el rendimiento de un auto nuevo de su compañía en un accidente de tránsito donde muere una familia entera quemada incluyendo dos niños crece su odio por las corporaciones por la hipocresía con la que se manejan está tan aburrido de la vida que fantasea con la explosión del avión donde va su forma de hallar quietud es a través de la destrucción y es allí donde tyler se manifiesta de manera directa hablándole en esta primera conversación hablan de crear explosivos caseros con jabón acto seguido su apartamento está en llamas y aquí cuando comienza a unir los puntos que lo llevarán al camino del dolor total el club de la pelea se muda a un lugar asqueroso horrible insalubre y demás sinónimos que quieran dar es la antítesis de su vida anterior tan pulcra ordenada y normal es el cambio de lo limpio a lo sucio una forma de vida que eligió seguir y mírenlos aquí un grupo de hombres golpeándose porque sí o tal vez no sea porque sí que puede llevar a una persona a querer desahogar todas sus emociones dando y recibiendo golpes para nuestro protagonista es el aburrimiento por la cotidianidad bueno además de sus notables problemas psiquiátricos pero para los otros puede ser depresión represión de sentimientos la soledad el encuentro con una muerte inminente el fracaso de un matrimonio o la incapacidad de siquiera tener uno o por simple adrenalina aunque más allá de las razones hay algo que es cierto se sentían mejor después de una golpiza pero es acá donde les pregunto qué razones tendrían ustedes para dar y recibir golpes marla regresa a la vida de nuestro personaje para decirle que probablemente tenga una sobredosis de ansiolíticos a él no le importa porque la considera un obstáculo pero a su alter ego si le interesa llevarla a la cama este hombre se enfrenta ante un dilema esta mujer me gusta pero puede destruirme aunque tampoco puedo alejarla así que tendrá que ser doblegada y por ello es tyler quien la controla mientras él la aleja el espiral de locura comienza con la alejía se limpia de aquello que alguna vez fue para convertirse en lo que quiere ser tyler inicia el camino diciendo solo perdiendo todo lo que tenemos quedamos en libertad para hacer cualquier cosa y al soportar la quemadura química culpina con felicidades estás un paso más cerca de tocar el fondo mientras hay películas de perdedores que tienen un final victorioso esta es la vida de un tipo normal con una relativa estabilidad económica que decide irse a lo más oscuro porque lo cotidiano no lo satisface yo veo en el club el más fuerte y más inteligente que ha vivido yo veo todo este potencial y yo veo un escuadrón Dios mío una toda la generación pumping gas waiting tables slaves con colores blanco advertising haces chasing caras y clothes trabajando trabajos que nos odiamos para que podamos comprar cosas que no necesitamos we're the middle children of history man no purpose o lugar we have no great war no great depression our great war is a spiritual war our great depression is our lives we've all been raised on television to believe that one day we'd all be millionaires and movie gods and rock stars but we won't we're slowly learning that fact we're very, very pissed off este discurso de tyler sintetiza el club de la pelea no importa si son hombres fuertes, importantes, perdedores, pobres, grandes, pequeños, delgados o gordos forman parte de una misma generación conformista la cual adoctrinaron según los estándares establecidos es decir hombres robots que no persiguieron lo que realmente soñaban sino lo que satisfacía a los demás o porque era lo más seguro por lo tanto su castigo es el dolor por traicionarse a sí mismos de esta manera es como tyler obliga al vendedor de una tienda a estudiar lo que siempre quiso a través del miedo porque solo así funcionan las personas según su visión puedo decirles que mi parte favorita es esta cuando el reto impuesto es buscar pleito generar una pelea con algún desconocido pero para su sorpresa la reacción de las personas es la contraria huyen del conflicto esto nos demuestra que nuestra civilización está en su mejor momento si lo analizamos con detenimiento pues busca la solución de los problemas a través de la razón y el entendimiento hoy en día el enfrentamiento físico es visto como salvajismo y no como una forma legítima de ganar algo pero contra esto lucha el club de la pelea contra las buenas costumbres y ese junto a las corporaciones es el gran enemigo a eliminar de esta manera comienza la batalla contra todo rasgo de civilización el buen comportamiento y la buena convivencia esto es según el club de la pelea lo que realmente condena a las personas a una vida sin propósito la comodidad cualquier cosa como la televisión u otra forma de entretenimiento son distracciones para alcanzar la verdadera naturaleza humana el dolor la destrucción y el desorden el club de la pelea deja de ser lo que fue un lugar de desahogo y autoflagelación ahora cada miembro no tiene nombre no tiene personalidad y todos visten igual no tiene más vida que el supuesto bien general de su grupo y cada uno es un mono espacial solo puedes recuperar tu identidad si mueres por la causa solo la muerte puede hacer que recuperes tu nombre ahora no solo se hacen daño a sí mismos sino también a los demás es por ello que cambian su nombre a proyecto caos la escena más significativa de la película o al menos para mí lo es ocurre durante el viaje en el auto allí nuestro personaje pelea con su alter ego sobre dejarse llevar y perder el control de manera definitiva allí el proyecto caos nace como una entidad individual aislada de él y que precisamente ya no puede manejar él ahora es demasiado pequeño y su proyecto demasiado grande Tyler desaparece y nuestro personaje tiene que soportar el monstruo que ha creado porque incluso cuando descubre que él mismo es Tyler Durden ya no puede detener nada la última parte de la película es una pelea consigo mismo la dicotomía entre el orden y la destrucción el control y los impulsos la razón y la locura pero sabe que no puede ganar siendo civilizado con una conversación su alter ego le ha enseñado que solo se puede salir victorioso a través del dolor así que tal como en el proyecto caos solo recuperó su identidad con la muerte de Tyler sin embargo el propósito se cumplió todo se destruyó y miró con placer aquello que había logrado junto a Marla debo admitir que esta película fue muy difícil de analizar probablemente esté equivocado en todo lo que dije pero lo disfruté muchos me habían pedido este vídeo y aquí está si les gustó por favor compartanlo denle like y comenten aquello de lo que me perdí muchas gracias por escucharme y hasta pronto